No tiene sentido ocultar a lo jugando a las escondidas Quiero ser el primero en tu vida Deja de decir que eres mi amiga No le mentas más Tan solo dile la verdad Estás conmigo aunque no quiera Que lo entienda Yo te di lo que no te supo dar No le mentas más Tan solo dile la verdad Estás conmigo aunque no quiera Que lo entienda Yo te di lo que no te supo dar Esta farsa debe terminar de una vez Este circo ya me está cansando Y tú no ves que quiero que seas mía No fingir ser un extraño Caminar contigo tomándote de la mano Y aunque no lo acepten No impidamos que fluya el amor El amor Sin la relación solo importa lo que digamos Tú y yo Tú y yo Ven, ven, ven Quédate conmigo bebé Déjalo a él Ven, ven, ven Te prometo mucho placer Te prometo mucho placer No le mentas más Solo dile la verdad No estás conmigo aunque no quiera Que lo entienda Yo te di lo que no te supo dar No le mentas más Solo dile la verdad No estás conmigo aunque no quiera Que lo entienda Yo te di lo que no te supo dar Si tú no se lo dices Se lo voy a decir yo Hay que ponerle fin al drama de esta situación Ya no quiero ser tu amigo confidente Ya no aguanto más esto de ser el suplente Y cuéntale cómo te toco en mi cama Confiesale que soy el hombre que amas Que ya no es el que ahora soy yo Y que su tiempo ya pasó Y aunque no lo acepten No impidamos que fluya el amor El amor Sin la relación solo importa lo que digamos Tú y yo Tú y yo No tiene sentido ocultarlo Jugando a las escondidas Quiero ser el primero en tu vida Deja de decir que eres mi amiga No le mientas más Tan solo dile la verdad Estás conmigo aunque no quiera Que lo entienda Yo te di lo que no te supo dar No le mientas más Tan solo dile la verdad Estás conmigo aunque no quiera Que lo entienda Yo te di lo que no te supo dar Ven, ven, ven Quédate conmigo bebé Déjalo a él Déjalo a él Ven, ven, ven Te prometo mucho placer No le mientas más Tan solo dile la verdad Estás conmigo aunque no quiera Que lo entienda Yo te di lo que no te supo dar No le mientas más Tan solo dile la verdad Estás conmigo aunque no quiera Que lo entienda Yo te di lo que no te supo dar J.C. de la Cruz Récord Récord, récord, récord Récord, récord, récord Récord, récord Récord, récord Récord, récord, récord Récord, récord, récord Récord, 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 récord Récord, 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 récord Récord, 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 récord Gracias por ver el video.